¡Halo! ¡Familuki! ¡Bienvenidos un día más! Para los que no me conozcáis, yo soy Sandra y esta es nuestra Familuki, así que bienvenidos. Antes de empezar el vídeo, que estoy hasta nerviosa, os lo tengo que confesar, no sé, me he puesto a grabar en plan... ¡Nervios! Empezar de la misma manera que termine el año, dándoos las gracias, de verdad. Gracias por la aceptación y los comentarios y todos los ánimos y todo, 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 todo que tuvo el último vídeo. Y gracias también por todo el apoyo, por compartir y por todo, 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 todo de la sorpresa que estuve preparada, que era que salí en el correo, me hicieron un vídeo para el correo y bueno, pues a todos os encantó, a mí también. Y bueno, que el año no pudo terminar mejor y que en parte es gracias a vosotros, así que gracias una vez más. Bueno, vamos a empezar porque tengo muchísimas cosas que enseñaros y si no, de hecho es que ya he tenido que dividir el vídeo en dos partes, porque iba a hacer uno enseñándoos todos los regalos de Olenchero y de Reyes, pero me puse a recopilar todo lo que tenía de Olenchero y he debido ser muy buena porque tengo muchas cosas. Voy a hacer hoy jueves, voy a enseñar tema ropa, complementos, decoración y así. Y el domingo que viene os subiré lo mismo, pero de belleza, maquillaje, etcétera, porque es que tengo, de verdad, mogollón de cosas. Entonces, no me traba todo en este vídeo. Vamos a empezar. Voy a ir por tiendas porque si no es un lío, ¿vale? Voy a empezar por Zara. Zara, yo hice mi carta a Olenchero y la verdad que este año se ha portado. Mi hermano me cogió esta camiseta que le mandé, que me encantaba. Es una camiseta de Zara Men, o sea, es de chico. Lo que pasa que, bueno, a mí me encantan las camisetas de tío porque es como que tienen un rollo diferente, son así como más anchotas y luego tú las puedes combinar así muy chulas. Y me encantó esta porque pone blondie y yo soy blondie. Así estúpida también. Me gustó mucho, no sé, me parecía así muy pop, muy chula. Y me la estoy poniendo mogollón. Os la enseñé por mi Instagram, que os lo dejaré por aquí o por aquí o por algún lado. Y esta, si no recuerdo mal, era de 17 con algo, 17 euros y pico o algo así. Bueno, os dejaré, os voy a dejar todos los links y todo, porque todos de ahora de esta colección, abajo, ¿vale? Sigo con Zara y lo siguiente que os tengo que enseñar es esta faldita de aquí. De las típicas que son ahora cortitas, que tienen una, bueno, pues es un volante, o tienen alguna fantasía. Y yo quería una, lo que pasa que, a ver, yo soy alta y tengo culito. Entonces, claro, todas me quedan súper cortas, pero luego de cintura me quedan grandes. Entonces le dije, bueno, ama, cógeme una L, porque así, aunque de arriba me quede un poco justa, luego ya le puedo hacer ir una paña en la cintura y de abajo me queda un poco más larga. Y la verdad es que sí que me va un poco grande, pero bueno, prefiero eso enseñando el culo. Así que estaba como en promoción o algo así cuando la fue a coger, pero bueno, era de unos 20, 22 euros o algo así. Y estaba como a la mitad. Y terminando con Zara, una de las cosas que más, 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 más me gustaron e ilusión me hicieron que me trajeran al blanchero, que yo la escribí en la carta. Y bueno, eh, bueno, flipé cuando lo vi, porque, bueno, me vais a decir que estoy loca o que es cosa más rara o no sé. Pero bueno, hay gente que lo ha visto y le ha encantado y hay otra gente que lo ha horrorizado, pero a mí me encanta. Y es este bolsito de aquí, que es un carramarro, por favor, decidme que no es divino. Y es plateado. Y las... es que... esto es mortal. Las pinzitas se mueven, en plan Antonio Recio, no sé, me encantó. Eh, tiene la bandolera lo que es larga y me lo estoy poniendo también mogollón. He de decir que le veo un pero y es que, o sea, el espacio que tiene es minúsculo y casi no me entra ni el móvil, pero bueno. Plata no tenía nada y me parece un tono así como muy fácil, aunque sea así vibrante el color, me parece muy fácil para combinar así con cualquier cosa también. Este no sé si era también baratito, no sé si era de 22 o creo que no supera los 20 euros, pero bueno, se lo dejo también por aquí. Vamos a pasar a Estradivarius y os enseño el cinto, que es este cinto. Estos que son así como navajos y tiene los detalles en plata. Este se lo vi a una compañera del curro y yo hacía mogollón de tiempo, ya sabéis que llevo utilizando ese que tengo potroso de Villabón, que lo saco en todos los vídeos, en todos los looks, porque estaba buscando justo algo así y no encontraba. Y se lo vi a una compañera del curro y le copié, la verdad. Fui a Estradivarius y me lo compré. Me costó 7,95 o una cosa así, o sea, super barato y no me lo quito. Me lo he puesto con faldas, me lo he puesto con pantalones, va a ser el sustituto del otro. Vamos, estoy hasta como sofocada, oye, estoy como eufórica, no sé, por grabar, me voy a estar nerviosa. Os voy a enseñar un vestido que yo le tenía ganas hace bastante tiempo y este super vestidito de aquí, que lo podéis llevar como vestido o como camisa, yo me lo he puesto como vestido. Es de Bershka y es la talla M. Tiene aquí en la manga el detalle del tul, que es lo chuli que tiene, y luego pues así que es roquerito, que tiene aquí un águila, y bueno, los colores me encantan. Y oye, que últimamente es que estoy yo muy negra, o sea... Eh, boli, por favor, eh, por favor, eh. Como que me apetece ir todos los días de negro con algún toque, por ejemplo, pues esto, por ejemplo, entera de negro, y esto ya llevas de este color, o meterle el color con el abrigo o así. Y este, a ver, no sé si costó, pero creo que no más de 20 euros, eh. O sea, no sé si 22 también, o 17, o... Muy baratito también. Ahora vamos a seguir con la tienda Fase, que ya sabéis que soy muy, muy, muy fan. Mi mamá me regaló dos cositas. ¡Ya está! ¡Apareció! ¡Cómo no! Mi equipe, no puede ser tan pesada. Que el otro día fue el cumple de boli, hizo cinco añados ya. ¿Verdad, gordita? ¡Oh, menina! Venga, pero fuera del plano. Una es este jersecito, que es entero, no sé si lo estaréis viendo bien, tiene como lurex azul, ¿vale? Y después tiene la manga y tiene aquí todo lo que es el pelito aquí. Aquí tiene una cinta como de... en un tono bronce con lentejuelas, que esto no me termina de matar, pero es que me la cogí porque este pelo no puede ser más bonito. Y este, no sé si recuerdo, que costó 18, 19 euros, no sé, algo así. Y lo siguiente que me cogí, este chaquetón, que, bueno, ahí queda, no, no, lo siguiente. O sea, principalmente me lo cogí, si os soy sincera, porque últimamente estoy teniendo muchísimo frío. Mirad, todo por dentro es de borreguillo. Borreguillo de este súper goloso, súper, súper, súper goloso, súper... Y luego tiene toda la capucha con el... con el pelo. Esto se puede quitar, pero bueno, yo me lo cogí para no quitarlo, evidentemente. Y lo que me gustó fue que lo que es el abrigo en sí es como tipo de... O sea, es vaquero. Como tipo no, es vaquero. Es larguito. Me lo estoy poniendo mogollón porque... Eh... Joder. Ay, no. Eso sí, hecha pelo. Que entre los de boli y los rosas. Me lo estoy poniendo muchísimo porque... Sobre todo en las mañanas que igual tengo que hacer algún recaudo y así, es como súper fácil. Pantalón vaquero, el abriguito, unas sabatillas y el carril. Porque da mogollón de calor. No tengo que llevar ni bufanda, ni gorro, ni nada. Me costó 70 o algo así. La joya de la corona de esta tienda es esta falda preciosa, divina, de policiel, con todo bordados y tachuelas. Todavía no la he estrenado. Estoy guardando para el Día de Reyes, me parece que la estrenaré ahí. Y me gusta mucho pues para llevar, por ejemplo, con un jersecito de cuello vuelto negro o algo un poco más contrarrestando la parte de arriba ya que es bastante sexy. Y esta creo que costaba 44 euros. Os voy a enseñar antes de nada una cosa también que me trajo el Olenchero. A mí el año pasado el Olenchero me trajo la Nespresso y yo soy súper cafetera, pero muy cafetera, o sea, amo el café. Y hacía tiempo que por una cosa o por otra no había ido a comprar cápsulas. En caso de mi ama me trajeron todas estas cápsulas. Me hizo un mogollón de ilusión por eso, porque fui como, ¿por qué? Esto también me lo cogí de Zenith, que son unos calcetines, no media, calcetín cortito de rejilla. Y me costaron 1,90 y la verdad es que están súper bien. La rejilla me hubiera gustado que fuera un poco más grande. Voy a enseñar también los pendientes. Son unos pendientes que les tenía yo fichados hace muchísimo tiempo y al final, bueno, por una cosa o por otra, pues no me los había cogido. Y el otro día, pues para Nochevieja, que si no habéis visto las fotos podéis verlas en mi Instagram, el del look que llevé. Y ahí el vestido cogido hace mogollón de tiempo, esa total, que no me había comprado nada. Y dije, joder, pues unos pendientes por lo menos ya me voy a comprar. Y dije, pues ya está, me cojo estos que les tengo yo ganas desde hace mogollón de tiempo y ya luego me los quedo para mí, para la calle. Y son estos pendientes de aquí, son tipo Dolce Gabbana total, así de joya, no sé, me encantan. Y son con los que salgo también en el vídeo del correo, porque justo me los cogí esa semana y también quedaban muy bien con el look, así que los estrené en el vídeo del correo y luego me los puse para Nochevieja, pero me los voy a poner muchísimo. Estos creo que me costaron 9,99 y son de H&M, por si no lo he dicho. Y los tenéis ahora, ¿vale? En tienda. Olenchero también me trajo, sabe que soy muy amante de los cactus, esto yo no lo pedí, pero me hice mucha ilusión. Este joyero de aquí, que es de Tiger, es un cactus y es que a mí los cactus me encantan. Y eso, es como un joyerito para guardar, se abre esto, es para guardar pues los collares o las pulseras. Yo ahora lo utilizo para poner las cositas que tengo así como más de diario y nada, y lo tengo ahí en mi vestido y me gusta mucho. Esto también me lo regaló mi ama, Olenchero, que es también de Tiger y es para poner los lápices y los bolis. Esto lo voy a meter en una especie como de jarroncito o algo un poco así más mono, para que solo se vea lo verde. Y aquí pues eso, es para meter los bolis y así. Lo que pasa que no tenía escondido porque boli es ver algo de plástico y se lo come todo. Entonces bueno, ahora ya cuando pasen las navidades y quiten toda la decoración, pues lo pondré. Y por último os enseño lo que me ha regalado mi amiga Invisible, que una de las cosas no os la voy a enseñar ahora porque la vamos a dejar como es algo de maquillaje, etc. Os la voy a dejar para el siguiente vídeo. Lo primero que me regaló fue, para que me relaje después de editar, que lo puse así, un té, que también es de Tiger, es de Tiger, entre las fantasías que hemos comprado para decorar las navidades, las tonterías, etc. Bueno, o sea, solo con nosotros se ha forrado. Este té que es de té verde y como también me gusta mucho a las noches tomarme un té y relajarme un poquito y tal mientras edito, pues ella, mi amiga Invisible se dio cuenta y me cogió este té, que todavía no lo he probado, pero ya os contaré a ver qué tal está. Se supone que es té de Ceylan verde. Me trajo una agenda, que os la enseñé también por Instagram, que es una agenda semanal para escribir todos los días mi programación de Sunset. Me lo dije explícitamente para eso. Es un poco para escribir cada día y como tengo 300.000 agendas y soy súper fan de las agendas, libros, libritos y librotes, me viene genial porque esta la voy a utilizar solo para el canal, el blog, etc. Y así ya me voy organizando y de hecho ya he empezado a escribirla. Tengo aquí mis cositas suestas. Y por último, algo que en el momento surgió un poco de desconcierto porque fue como... ¿Qué es eso? Me quedé bloqueada. Yo toda la vida he visto y me han encantado los típicos libros de la Vogue, estos gordos que son como un poco la Biblia, ¿no? De la moda, de los diseñadores, de la historia de la moda y todo esto. Pero sinceramente no me había yo modernizado y no sabía que había un DVD precisamente de esto. Y resulta que mi amiga Invisible me regaló este DVD que es el de September is Sue, que es de eso, de Anna Wintour, que es el making of the Vogue. Es decir, es como eso, como aquí te pone la moda es una religión y esta es su Biblia. O sea, ya el titular es mortal. ¿Qué pasa? Que mi Mac ahora no tiene para DVD. Entonces, bueno, intentaré a ver si lo puedo ver en el ordenador viejo y ya os contaré. Pero vamos, la verdad es que tiene muy buena pinta y por si os interesa ya lo compro por Amazon. Y nada más. La verdad es que no sé por qué he tenido tantos regalos este año. Ha debido ser muy buena. No sé si os lo dije en otro vídeo, pero bueno, os lo comento por aquí por si acaso. Me abrí un perfil en 21 Buttons y suelo subir ahí los looks que subo, más o menos similares a Instagram. Lo que pasa que ya sabéis que si pinchas en el button de la ropa, os lleva directamente a la página. Entonces es un poco más cómodo. El perfil es eso, se llama Sunset, ¿vale? Como el canal y como todo. Puedes seguirme en las redes sociales para estar informados de todo, 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 todo lo que subo y lo que os cuento todos los días. Y por cierto, dejadme por aquí comentarios de... Tengo muchas ideas, pero quiero saber vuestra opinión, quiero saber un poco qué tipo de vídeos os apetece más que haga para este nuevo año. Así que dejadme por favor por aquí en los comentarios. Pues eso, nos gustaría que hablaras más de pelo o algo en concreto. Quiero un maquillaje de tal. O sea, darme todas las ideas que os apetece ver ahora en el canal, que yo las voy a anotar en mi nueva agenda. Y os prometo que las tendré todas en cuenta para inspirarme para hacer los vídeos, ¿vale? Os mando un beso gigante, gigante, gigante y nos vemos el domingo. ¡Agui!